Hola amigos de YouTube, en el día de hoy les enseñaré cómo convertir un archivo PDF a Word, será muy fácil. Hola amigos de YouTube, en el día de hoy les enseñaré cómo convertir un archivo PDF a Word, será muy fácil. Por aquí tengo una página que se la dejaré en la descripción del video, debajo, aquí debajo, se la dejaré, para que pueda acceder a ella. Bueno, luego que acceda a esta página le damos donde dice seleccionar archivo PDF, brevemente nos va a aparecer esto para que busquemos nuestro archivo, yo tengo un archivo por aquí, aquí está nuestro archivo PDF que vamos a convertir, lo abrimos, luego nos aparece y lo que tenemos que hacer es seleccionar aquí, seleccionar aquí, convertir a Word. Luego de esto ya lo único que tenemos que hacer es descargar nuestro archivo Word. Y listo amigos, eso es todo, por aquí podemos ver nuestro archivo ya descargado, eso es todo, espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.